A la mujer sin miedo es lo que se lee en este inmenso graffiti de 300 metros ubicado en Granada y que rinde homenaje a Gata Catana, la rapera cordobesa fallecida recientemente. Imágenes, frases y fotografías que dan color a un muro a la entrada de la ciudad gracias a la iniciativa del grafitero Manuel Navarrete Dedos. Continúa la información en Canal Sur. La rapera y poeta cordobesa Isabel María García, conocida como Gata Catana, ha fallecido en Madrid a los 26 años de un infarto. Estaba preparando el lanzamiento de su disco titulado Banzai y hacía poco había publicado un libro de poemas, La Escala de Moss. Gata Catana estaba considerada como una de las promesas del rap español. Antes de emprender su carrera en solitario formó parte del dúo Catana, de ahí su actual nombre artístico. La cartera sin papel en las copetas Isabel María García.